En un hecho poca veces visto, al término de las misas del domingo, en todas las parroquias de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción, se leyó el mensaje del arzobispo metropolitano Monseñor Edmundo Valenzuela, quien pidió perdón por una expresión inadecuada sobre el tema de acoso sexual. Hay que recordar que Valenzuela había minimizado varias veces la denuncia de una joven contra el sacerdote limpio Silvestre Ormedo, hoy imputado y procesado por acoso sexual. Sin embargo, Valenzuela consideró un pecado leve la denuncia y comparó la situación con una piedrita de la que se quiera hacer una montaña. Ahora, Valenzuela pidió perdón por sus expresiones y afirmó que no fue su intención minimizar el hecho. Para La Nación, soy Santiago Sabatiero.